Por votación vuestra, hoy vamos a hablar de los hosts o las hostes y la prostitución en China. De cómo a través de karaokes y bares se enmascara todo. Y de cómo, si no tienes cuidado y no lo conoces, puedes acabar pagando 130 pavos por una cerveza como me pasó a mí. Bienvenidos, soy el Alien Rosa y si eres así de mi canal, sabrás que hay un montón de prohibiciones por ley en China. Como el acceso a algunas páginas web como Google, Facebook, YouTube y todo lo que pertenezca al demonio blanco del occidente. Tampoco se te ocurra en redes sociales hacer alguna broma sobre el gobierno o sobre su presidente relacionándolo con cierto oso. Además, está prohibido cualquier uso que se le pueda dar a una máquina del tiempo. Así que si queréis visitar a Freddie Mercury, pues desde China no, tenéis que hacerlo desde otro país. Pero por encima de todo, está prohibido todo el contenido erótico, sexual, toda prostitución. Pero claro, por mucho que tú prohíbas, si hay demanda, y te aseguro que el chino demanda mucho de esto, pues si hay demanda, hay oferta. Una oferta que está mayormente cubierta por los locales de karaoke o KTVs, como se conoce aquí en China, o los bares. Y hoy, concretamente, me voy a centrar en los bares. Bares tipo pub, tipo bar musical. No son los típicos bares esos de carretera que hay en España que se ven unos letreros de neón. Hay de color rosa gigantes que pone club, porque todo el mundo sabe qué significa eso. Y antes de empezar, déjame recordarte que si dejas un like, si te suscribes, a mí me da la vida. Y si además lo compartes con tus amigos, ayudarás que el canal crezca. Y eso, porque con eso puedo seguir subiendo más contenido y más vídeos para ti. Primero, empecemos a explicar qué son los hosts y las hostes en caso de ser mujeres. En muchos bares de aquí en China puedes encontrar servicios de hostes, que son unas chicas que vienen a tu mesa, hablan contigo, juegan, te sirven la bebida. Además, también incitan a que el cliente continúe gastando y gaste más caro, digásemos, porque se les suele invitar a beber también. Y en algunos casos, pues pueden ofrecer un servicio extra. Y si crees que esto es poco común, el South China Morning Post ha investigado extensamente la prostitución en China, especialmente en la ciudad de Dongquan, que tiene la fama de ser un destino de turismo sexual para los propios chinos, o para la gente que vive en Hong Kong, ya que Hong Kong está muy, muy cerca de esta ciudad. Ellen Yook Hatsang, espero haberlo dicho bien, tiene un libro, China's Commercial Sex Case, que documenta cómo la prostitución está profundamente arraigada en la cultura urbana china. La señorita Hatsang, que realizó un montón de entrevistas, tanto a trabajadoras como a clientes, revelando que la mayoría de chicas preferían estar trabajando ahí que tener otros trabajos más convencionales, ya que ahí podían ganar de 5 a 50 veces más que en otros trabajos, además de que solo necesitaban trabajar un par o tres de días a la semana. Y ahora os explicaré mi experiencia personal en uno de estos locales y de cómo casi acabo sin un duro al poco de empezar mis primeras vacaciones aquí. Esto fue al poco de llegar a China, cuando aún no vivía aquí, yo y dos amigos, uno de ellos chino, andábamos por la noche, por la calle, buscando un poquito de ocio nocturno. Un bar, una discoteca, a lo que estábamos acostumbrados en España. Y bueno, pues vimos un local que por fuera parecía un bar musical, así que entremos. Cuando entremos, pues vimos que había unas mesas, había un balcón donde parecían estar los beats, también había un escenario donde suponía que se hacían espectáculos o se cantaba o alguna cosa de estas. Pero en aquel momento no había nadie. Eso sí, el local estaba lleno. Pues bueno, nos dieron una mesa y al cabo de... creo que no pasó ni un minuto, vinieron tres chicas y se sentaron con nosotros. Y nosotros nos miramos y dijimos, joder, China, China es la puta polla. Y bueno, empecemos a hablar con las chicas, tal como podíamos. Nuestro amigo chino traducía un poquito, utilizábamos el traductor y así así nos medio entendía. Porque por aquel entonces de chino no tenían el papa. Y a todo esto nosotros nos pedimos tres cervezas, que costaban alrededor de 3-4 euros cada una. Y bueno, que eran caras para China, pero bueno, tampoco eran nada bárbaro. Y las chicas eran muy amables porque nos iban sirviendo las copas, ¿vale? Nos iban sirviendo la cerveza en unos vasos cada vez que nos la acababan. Yo sé, yo sé que esto puede parecer muy obvio. Pero si vosotros hubierais estado en China o habéis estado, sabréis que es que en China eso puede parecer común. Puede parecer común. Y a todo esto nos llamaron para participar en un juego ahí en el escenario. Un juego que trataba de lanzar un dado. Así que, ni corto ni perezoso, pues fui para allí, tiré el dado, salió un 6. Y como el 6 es el número de la suerte en China, pues nos regalaron una botella de whisky. Una botella de Jack Daniels. Yo, todo contento, pues volvía a la mesa con mi botella de Jack Daniels, bien contento, todo triunfante. ¡Eh! Gané una botella de Jack Daniels. Las chicas estaban ahí eufóricas. ¡Eh! ¡Sí! ¡La botella de Jack Daniels! Y encima se volvieron aún más pegajosas que antes. Pero bueno, al cabo del rato, pues vimos que la cosa no nos acababa de convencer. Las chicas parecían excesivamente cariñosas con nosotros, lo cual ya empezaba a oler mal. Así que, salimos del local. Y a lo que salimos del local, vienen cuatro chinos mamadísimos. Y le dicen a nuestro colega, el chino, pues que no habíamos pagado. A lo que nosotros encendimos nuestra furia española y le contestamos... ¡Pero qué dices que flipado! Y bueno, se ve que nosotros habíamos pagado las cervezas. Pero como habíamos bebido whisky gratis, y además había que pagarle la propina a las chicas, teníamos que desembolsar, pues, mil yuanes más. Que al cambio vienen a ser unos 130 euros. Nuestro amigo chino, después de haber discutido un buen rato con ellos, vino y nos dijo a nosotros que mejor que pagáramos, porque si no la cosa se podía poner fea. Podíamos acabar en el fondo del río. Así que, pagamos. Por aquel entonces, no teníamos ni idea de que habíamos experimentado un servicio de hostes. Y no me siento orgulloso de ello, pero después de seis años, fue cuando me enteré de que eso era un servicio de hostes. Estos servicios de hostes, cada local tiene sus propias reglas. Hay algunos en los que no puedes tocar a la chica, otros que te permiten algún que otro, más creo. Y en algunas ocasiones, la chica te ofrece irse a un hotel contigo, ya que te desembalsando una suma de dinero importante, y bueno, tener un servicio especial. Y a pesar de la alegridad de la prostitución aquí en China, hay cosas, hay ambigüedades que caen en una zona gris. Como por ejemplo, tengo un amigo, un guiño guiño, que fue a uno de estos locales, y le dijeron que lo máximo que ofrecían era una felación, porque así la chica permanecía vestida, y si llegaba a la policía en una redada, podían decir que estaban en pleno masaje. Y ahora entenderéis un poquito por qué en España se considera que el masaje con final feliz, pues, pertenece a China. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues, dadle apoyo al vídeo, y si veo que os ha gustado, pues, haré una segunda parte hablando también de los locales de karaoke, los KTV. Y otra cosa más que quiero comentaros, es que si comentáis en el vídeo, pensad que si ponéis alguna palabra rara en YouTube, oculta el mensaje, y hasta que no lo apruebe, no puede verse. Y a veces pasa un tiempo. Así que, si ponéis palabras de estas, intentad ocultarlas un poquito, para que así pueda ver vuestros mensajes al momento. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao!